A ti te canto, Cragante Rosa Porque tú eres la más hermosa, Radiante Rosa del Paraguay De causa y tem que se pesa y coba, Y agua y se ve lo que es a mí Upeare se ve con la jina y va, De coche y pui hui y voto mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!